Aquí estamos en el tercer nivel del Montevideo Shopping, estamos específicamente en el Centro de Cultura Inmersiva. Es una cosa que realmente es una experiencia. Ya nos acompaña Aldo San Martín, que es el responsable de este lugar mágico. Cuando uno atraviesa esa cortina, ingresa en un mundo donde jugamos con todas las sensaciones. Aldo, buenos días. Gracias por recibirnos. Gracias, Peque. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, básicamente estamos en el Centro de Arte Inmersivo. Viste que se proyecta en todas las paredes, en el piso. Y bueno, la gente puede disfrutar, puede vivir o experimentar de una forma distinta a lo que fue en este caso, estamos proyectando lo de Bim, Van Gogh. Contanos para la gente que no lo sabe, ¿en qué consiste el arte inmersivo, Aldo? Para disfrutar con todos los sentidos. Es una forma distinta de ver el arte convencional. Creo que también es una forma de reinventar, personalmente es esto, de reinventar o popularizar. No necesariamente todo el mundo tiene acceso a poder visualizar o visitar o experimentar las obras originales. Entonces, si bien fue previo a la pandemia que se empezó a desarrollar, durante la pandemia explotó el concepto de arte inmersivo, al punto que los grandes museos convencionales también están desarrollando o ya tienen desarrolladas alas con arte inmersivo. Se proyectan las piezas, se... ¿Cómo te puedo explicar? Se juega con ellas, se animan. En el caso de esta muestra en particular, se basa sobre las cartas que Vincent Van Gogh le escribía a Teo, a su hermano, que era su mecenas, y le describe incluso cómo va a pintar antes de hacer las obras. Lo curioso es que en el relato, cuando lo vas relatando, vas leyendo las cartas, describe perfectamente las obras que después la gente puede apreciar en los museos. No solamente podemos disfrutar de Van Gogh, además, hay más obras aquí, más arte. En este momento estamos proyectando Being Van Gogh, y también en forma alternada tenemos dos exhibiciones más. Una se llama Arte Revolucionario, de Moneta Kandinsky, son 10 artistas que revolucionaron el arte, y también otra exhibición de Art Nouveau, con obras de Clint, Moussa, Bersley. Así que sí, en particular al momento hay tres muestras. De hecho, las segundas que te mencioné, se proyectan juntas, una a continuación de la otra, y se paga el precio de solamente una. Las entradas las podemos adquirir en Passline. ¿Cuánto dura esta experiencia y cómo se está manejando con el tema del protocolo sanitario? En el protocolo estamos dentro del shopping, así que para empezar tenemos que cumplir con el protocolo del shopping. Después, como verás, las salas son espaciosas, son más de 1.100 metros de espacio que tenemos dedicado a la exhibición, y tenemos un aforo bastante acotado, por lo cual estamos más que sobrados en lo que se refiere a distanciamiento. La gente puede venir, agarrar los asientos, los pubs, sentarse donde quiera dentro de la sala. Hay gente que viene y se tira en el suelo para vivirlo de otra forma. Y después, con respecto al protocolo, todo lo demás es medio estándar, ya a esta altura es lo que forma parte de nuestras vidas. ¿Qué días y qué horas podemos venir, Aldo? Todos los días. La primera función empieza a las 13, y cada función dura aproximadamente una hora. Después, los fines de semana y los feriados, empezamos a las 11.40. Así que mañana podemos venir ya, pero los que tienen la dicha de no trabajar pueden aprovechar los que tienen el día libre y venir a disfrutar de este espectáculo que la verdad, sin palabras. Sin duda, y también cuando terminás de trabajar, también podés venir. Muchísimas gracias por recibirnos, un placer. Al revés, un placer a mí recibirlos acá. Muchísimas gracias, Peque. Rafa, Lucías, Cuca, nos despedimos. Realmente es uno, y entra a este sector y se siente como flotando dentro de las obras. Me causó un poco de impresión, eso lo conversaba recién con los compañeros aquí. Y yo me despido, les vuelvo a agradecer por la invitación. Nos vemos en la madrugada del sábado, porque todos somos Teletón, estaremos poniendo ahí nuestro corazoncito un ratito. Muchas gracias por la invitación, y los espero en la madrugada del sábado. Allí seguramente nos vamos a estar cruzando en los pasillos. Divina, Peque, beso grande. Vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre la Teletón. Oh, impresionante. Qué lindo es. Divino. Yo me imagino que ando merecido.